Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y en la isla de Reinera se mueven muchos intereses por el reciente hallazgo de petróleo y por esto mismo la quieren declarar como zona de alto riesgo. El colegio se construiría nuevamente en la isla. La Administración Municipal de Arauquita ha buscado algunos recursos para la reubicación del Colegio José Acevedo y Gómez de la Isla de la Reinera en Arauquita, quien colapsó hace aproximadamente unos ocho días. Bueno, después de tanto vaivenes se ha podido a través del municipio captar de pronto algunos recursos por ahí para la misma, para la reubicación de las aulas que hacen falta e incluso el colegio, porque el colegio pues colapsó ya totalmente, ya lo que queda del aula por ahí creo que es un 20% de lo que era toda la institución, pero entonces pues ya tenemos una gran noticia que se van a dar inicio a la reubicación del colegio, obviamente dentro del mismo Centro de la Reinera y donde pues cumple con los requisitos que las autoridades pues requieren. Para los habitantes de la isla de la Reinera no hay ningún documento que afirme que esta isla es de alto riesgo. No, lo que pasa es que eso siempre ha sido como una especie de cortina de humo, por evadir responsabilidades muchas veces. Corpo Ninoquia incluso no tiene ni un documento oficial donde nos diga, incluso ni el municipio lo tiene, porque eso no han dicho que ni el municipio siquiera lo tiene, que conste de que Reinera esté en lugar de alto riesgo y ese es un tema que siempre se ha venido manejado desde hace mucho año y lo que siempre le hemos dicho a Corpo Ninoquia, que es una entidad que no está al servicio de las comunidades, sino al servicio de las transnacionales. ¿Por qué no se echan una rodadita a Caño Limón, que ellos muy bien lo saben? ¿Por qué no se meten allá? Que son lugares donde el efecto que ha causado el invierno y toda esta cuestión de la naturaleza en la isla ha sido parte por por la irresponsabilidad de las mismas compañías que no han querido colaborar en ese aspecto sabiendo que ellos son los directores responsables. Según el presidente de la Junta de Acción Comunal, en la isla La Reinera se mueven muchos intereses porque existe petróleo. Se está comprobado que en la isla, en la isla Gaviotas o Reinera, donde está ubicado y enclavado La Reinera, se calcula que hay más de 26 puestos petroleros porque anteriormente llegaron unas compañías como fue La Huestra, Geosur, Casa Blanca y se hicieron los trabajos de sísmica, de exploraciones, donde arrojó de que es positivo para hidrocarburo, pero que en este momento pues eso es lo que se está debatiendo porque hay intereses donde las cuales la compañía pretende explorar pero ellos necesitan conseguir el camino limpio sin que nadie pues se le atraviese por el medio. Entonces pues ahí va a haber una gran dificultad porque somos miles de personas las que vivimos ahí y obviamente pues no va a ser tan fácil la guerra. El líder comunal afirmó que el colegio José Acevedo y Gómez se construirá en la isla de La Reinera. Sí, el colegio se va a construir en la isla de La Reinera. Ya tenemos el predio legalizado con sus escrituras, toda la documentación que se requiere. Incluso ya ayer estuvimos la visita por parte de algunos arquitectos ingenieros. Se hizo el levantamiento topográfico, se desplanó el terreno donde van a ir las siete aulas y por supuesto pues que hay 300 alumnos esperando, es la gran necesidad y la preocupación nosotros pues como moradores de la isla que miramos un futuro pues incierto para nuestros hijos, para nuestros estudiantes. Los ingenieros y los topógrafos hicieron el respectivo estudio del terreno donde se construirá la nueva sede de esta institución educativa.